El taller de la gráfica es un espacio de creación, es una institución además que se ha ganado el nombre de institución precisamente por los artistas que han pasado por aquí, por la labor artística que han hecho es un espacio privilegiado para los grabadores, un espacio que cuidamos mucho que tiene mucha historia, por aquí yo creo que el 90% posible más por ciento de los artistas cubanos en algún momento de su carrera han estado aquí, han trabajado aquí El taller está en un proceso de un poco que de revaluación de todas sus funciones, sus retos sociales, tratando un poco de ajustar las dinámicas propias de este centro a los momentos que vive hoy en día el país desde el punto de vista económica, cultural, en sentido general y creo que es un buen momento porque nos va a permitir replantearnos muchas cosas acerca de la proyección del taller en sentido general, no solo desde el punto de vista cultural sino desde el punto de vista de ese espacio que es necesario para la práctica de género dentro de las artes visuales que es el grabado, que es un ejercicio que demanda de un trabajo colectivo a veces por la misma complejidad de los procesos, otras veces por tradición Tuve la oportunidad de participar en el año 2004 en el Encuentro Nacional de Grabados obtuve una mención con una serie de grabados en metal que realicé entre el 2003 y el 2004 Posteriormente comencé a experimentar con otro soporte que es la colagrafía y encontré en esta técnica la vía para alargar esa experimentación o esa indagación desde el punto de vista del grabado con otros resultados desde el punto de vista visual por ejemplo en formatos, en resultados propiamente de hechura, de visualidad La tesis de la universidad me sirvió para concursar en el año 2007 en la Joven Estampa que es un concurso de gráfica que organiza la Casa de las Américas que en ese año obtuve el Gran Premio y posteriormente en el año 2009 realicé una muestra personal a partir del mismo resultado o sea de ese producto de la tesis pero ya indagando un poco en otros resortes ya desde el punto de vista de la experimentación con la colagrafía Hay una serie que me parece que es muy importante que se llama Persistencia de la FOM en la que se convierte toda la serie en un cuestionamiento constante acerca de la pretendida serialidad del grabado los recursos o las operaciones digamos ya a nivel formal constantemente sustentan ese discurso Yo he abordado otros lenguajes puntualmente dentro de estas mismas líneas temáticas y conceptuales pero considero que han sido quizás como una especie de despeje de dudas necesarios en la construcción de un discurso artístico donde a veces el artista necesita indagar en otras cosas para ver realmente con que me quedo de todo eso y entonces continuo quedándome con el grabado por el momento